¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Gil Animation Yo soy Gil, su anfitrión y amigo Un saludo a toda la comunidad animadora De verdad es un placer volverlos a ver por acá Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo A toda la gente que me comenta en los videos A la gente que me da like Bienvenidos a todos aquellos que son nuevos al canal Un placer poder estar aquí para poderles ayudar a hacer sus animaciones Y para poder compartir mi conocimiento con ustedes De verdad para mí es todo un placer Y bueno vamos a seguir con este grupo de tutoriales De cómo ir organizando y cómo ajustar mis preferencias Para poder empezar a hacer animación tradigital Que es hacer animación tradigital Es hacer animación tradicional Pero solamente directamente en la computadora Ya no se hace como antes que era en hojas de papel Luego se tenía que escanear y luego se tenía que digitalizar Ahora lo hacemos todo directamente desde TUMBOOM Harmony 17 Y bueno ya vimos entonces todo lo que tenemos que cambiar Aquí en las preferencias Ya hemos visto también algunos de los atajos del teclado Vimos ya lo que es la línea vectorial transparente Muy importante que tengan eso en cuenta Y vamos a ver ahora lo que son las propiedades de la herramienta de lápiz El lápiz es el que más vamos a estar utilizando Más allá del pincel Ya después les explicaré por qué uno y no el otro Ok para explicarles las preferencias de la herramienta Las propiedades perdón Lo primero que voy a hacer es poner un fondo blanco Si para que ustedes alcancen a apreciar mejor lo que voy a estar haciendo Si acuérdense que por default Harmony nos da un fondo negro Si yo le pico a la florecita verde Pues el fondo en realidad es negro Si aunque pues aquí para que yo alcance a ver mi línea si es negra Pues estamos trabajando en gris Entonces voy a darle clic aquí al signo de más Y voy a darle clic a carta de color Si de esta forma ya tengo un fondo blanco Ok entonces me voy a esta capa que dice mi dibujo Y vamos a seleccionar pues mi herramienta de lápiz Y recuerden que cuando ustedes seleccionan la herramienta de lápiz Les muestra sus propiedades Cada herramienta tiene sus propias propiedades La herramienta de selección La de editor de contornos La cubeta, etcétera, etcétera Entonces vamos a ver la de el lápiz Y bueno que es lo que tenemos aquí Lo primero que tengo aquí es tamaño máximo Si a que se refiere Si cuando ustedes están trabajando con tableta digital Salvo que lo configuran de otra forma Harmony detecta la presión de ustedes sobre la tableta Entonces si yo le pico muy despacito Va a pintar muy leve Si y si yo le pico Pues más fuerte Empieza a ser más gruesa la línea Entonces a lo que se refiere El tamaño máximo es que Tanto va a crecer la línea Cuando yo presione mi Tableta Si voy ahorita a minimizar esto Voy a estar utilizando el negro Si Si aquí tengo yo varios tipos de pinceles Si está este Que ya son pinceles predeterminados por el software Pincel 1, 2, 3 Fixed Thickness Bla 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 Si entonces cada uno tiene ya valores predeterminados Si yo puedo crear mis propios pinceles Eso lo vamos a ver en un video aparte Para cubrir eso Punto por punto Pero para yo poder hacer mis pinceles Pues primero necesito ver Cuáles son las opciones que tengo yo aquí No Entonces Déjenme borrar esto Si entonces en tamaño máximo Repito es Lo máximo que va a poder Se fijan Está como muy delgadito Y lo máximo sería aquí 25 ¿No? Entonces miren Si apenas le pico Ahí está Y mientras más le vaya presionando Se va haciendo más grueso Y aquí está algo que Ayuda mucho cuando tenemos pulso de maraquero Que es el suavizado de línea central Si Por default Aquí yo lo tengo como 5 Si esto me va a ayudar a que mis trazos sean Un poco más Orgánicos Yo puedo aumentarle esto por ejemplo a 20 Si y Fíjense como me arregla mi línea ¿No? Ahí tenemos Si entonces Obviamente no No hay que abusar de esta propiedad Si Porque si nosotros queremos algo que si tenga Partes rectas Y yo abuso con esto Si A lo mejor yo quiero hacer algo así Y ya trató como de Hacerme redonda esta punta ¿No? Entonces yo recomiendo entre Entre 10 y 20 Está Está bien Miren le voy a poner por ejemplo Un Un 15 Si Y todavía me deja Conservar un poco Mis Mis esquinas rectas ¿No? Entonces tengan mucho cuidado con esto Si Voy a borrar esto otra vez Para ir viendo cada cosa Ok Lo que tenemos aquí arriba Son Los parámetros De Dicho pincel Los cuales yo puedo modificar Yo les recomendaría que estos pinceles No los modifiquen Déjenlos como están Y ya si ustedes quieren hacer Sus propios pinceles Entonces si Meternos aquí Y empezar a hacer variaciones Si Simplemente para que vean la ventanita Le voy a dar click Si Yo puedo agarrar por ejemplo Un pincel como este Y decirle Ok Quiero que el tamaño máximo Del pincel Sea 25 Al momento de presionar la tableta Y que el tamaño mínimo Sea el 20% De Lo máximo ¿No? Es decir Si yo tengo aquí Un tamaño máximo de 100 Pues lo mínimo sería 20 ¿No? Y esto que sea proporcional a la cámara Esto es muy importante activarlo Porque así Si nosotros alejamos O acercamos La vista de cámara Nuestra línea siempre se va a hacer Del grosor Del grosor Proporcionalmente A lo que yo me esté acercando O alejando ¿No? Yo podría venirme aquí Y al menos activar esto Si dejar todo lo demás Como está El suavizado De línea central Si Y Hay suavizado De contorno Quiero explicarles Cuál es la diferencia Entre uno Y el otro Por ejemplo La línea central Déjenla voy a cerrar aquí Voy a Agarrar de nuevo Mi lápiz Y voy a activar Mis líneas Vectoreles Transparentes Acuérdense que lo tengo Configurado que sea Con la Z Entonces miren Cuando yo hago Un trazo Como este Si La línea central Es precisamente Esa línea azul Que estoy viendo Yo ahorita Si Entonces yo tengo Un suavizado De esa línea central De 15 Si Yo puedo Ajustar esto más A lo mejor a 25 Voy a hacer Otro trazo Y se fijan Como Ya me lo Hizo un poquito Más redondo ¿No? Y suavizado De contorno Es lo que está Afuera Si ahorita Lo tengo en 5 Le voy a poner A lo mejor También Un 25 25 25 Si se fijan Como voy a Desactivar Las líneas Invisibles Como también Me arregla Todas las orillas Si Entonces ustedes Pueden aquí Estar ajustando Lo que ustedes quieran Lo Que se me hace Muy padre De las propiedades Del lápiz Es que ustedes Pueden tener Esta ventana Abierta Y estar Calando Lo que estoy Haciendo ¿No? Eso está más a mí Super chido Ok Voy a Borrar esto Si Luego aquí Tenemos La forma De Nuestros Nuestras Nuestras líneas ¿No? Por default Aquí en Harmony 17 Viene que Sea redondo Cuando empiezo Yo a hacer un trazo Miren Si fijan Como es redonda Esta parte Si Si yo le cambio A plano Cuando empiezo A hacer un trazo Si fijan Como ahí está Chato Pero el fin Si está redondo ¿No? Aquí lo ven Yo podría también Ponerle aquí plano Y ya ¿No? Inicia y termina Recto Eso ya depende De los gustos De ustedes Y aquí vienen Las uniones También por default En esta versión De Harmony Viene redondo ¿No? Es decir Si yo hago esto Y esto Si Pues ahí se ve redondo Si Si yo le cambio A inglete Si Fíjense Si se ve Una esquina Pues tal cual Con un ángulo Recto Si Y si yo me vengo Me vengo aquí A bisel Se ve como Como si le hubieran Volado un pedazo ¿No? Eh Y bueno Acá tenemos Lo que viene siendo Texturas De los pinceles Pero repito Nos vamos a clavar En esta parte Cuando estemos Creando nuestro propio Pincel ¿Sale? Ok Voy a cerrar aquí Y vamos a ver Que otras monadas Tenemos Dentro de Las opciones De El pincel Si Si nos venimos Para acá abajo Si voy a cambiarle Aquí Que si sea redondo A mi me gusta Redondo Si aquí está Eh Estos botones Que tenemos aquí Es para crear Un nuevo Eh Pincel O un nuevo lápiz Aquí es para quitar Y aquí es para poder cargar Vamos a ver esto Más adelante En El video De Creación De Nuestro propio lápiz ¿No? Pero bueno Aquí tenemos ya Como Como les decía Todos estos lápices Pred Predeterminados Perdón Predestinados Iba decir yo Y bueno Tenemos estas opciones Dentro de Mi lápiz Si Eh Fíjense por ejemplo Voy a Voy a Voy a hacer un trazo Si Y la primera opción Dice Detrás Dibujar detrás Si yo doy click Obviamente para que se pueda ver Que estoy Que voy a pasar con esta opción Activada Voy a cambiar el color del lápiz A otro color Como el rojo ¿No? Y Este Fíjense como si yo dibujo Dibuja atrás De Ese De esa primera línea ¿No? Si yo le desactivo este Pues va a dibujar encima Tal cual ¿No? Estas son las diferencias Entre Uno y otro Si Bastante Simple Ahora El El segundo La segunda opción Eh Es para que se colore Automáticamente Para que esto funcione Si ahorita voy a desactivar este Para que esto funcione Pues necesito tener Un color O para que se vea mejor Voy a tener color negro En el color del lápiz Si recuerden que dentro de sus colores Este va a ser su color de Este La brocha Que es Que esa herramienta No la vamos a usar mucho Si está el lápiz Y está su cubeta de pintura ¿No? Entonces el relleno Se refiere al color que esté aquí Si ustedes Cuando cambian el color Se les ponen los tres ¿Si? Porque por default Así viene el programa Es necesario darle click A este botoncito Que está aquí Que es como un Una cadena Si le dan click ahí Y Ahora si pueden poner Colores diferentes ¿No? Entonces De relleno voy a poner el rojo Y de Contorno De color del lápiz Voy a poner el negro ¿Ok? Entonces Voy a seleccionar Esta opción Y fíjense como Si yo Hago un trazo Automáticamente Se Pinta ¿Si? Obviamente Tienen que ser Objetos cerrados ¿No? Si yo hago esto Pues no se pinta ¿Si? Tiene que ser Algo completamente Recto Ahí está Ok Entonces Eso es lo que hace Esa opción Después Tenemos esta otra Si Este Digo Me gusta estar borrando Para que no se me Se me llene de cosas Aquí Tenemos ahora Esta opción Voy a desactivar ahora esta Esta lo que hace Es Recorta las líneas Que están de más Si muchas veces Cuando yo estoy dibujando Por ejemplo Voy a dibujar Un Un ojo ¿No? Entonces Un ojo Como de Homero Simpson Si Entonces Tengo ahí Un ojo Si Y luego Acá Entonces Si se fijan Tengo esos Pequeños Como Como Pelitos ¿No? Que obviamente Cuando yo Creé mi dibujo Mi círculo Pues Me pasé un poquito A la hora De terminar El círculo Lo que hace Esa opción Es Cortarme Esto Fíjense Voy a activar Si Ahorita no voy a poner esto Si Voy a hacer Algo parecido Y se fijan Como se corta Automáticamente Si Esas opciones Son muy buenas Si Si yo hago Este Un cuadro ¿No? Se quitan Automáticamente Las cosas Que me sobraban Ahora Esta opción Que sigue Es para que veamos Eh Como se van a hacer Esos cortes Si Voy a borrar De nuevo Si Voy a seleccionar Esto Y fíjense Primero voy a hacerlo Así nada más Si Fíjense Como Está Como muy Eh Recto ¿No? Y esta opción Lo que hace Es Circular Un poco O hacer un poco Más redonda La parte Donde se corta Si Ahí vamos Si 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 ven la diferencia Aquí Y aquí ¿No? Entonces La verdad Pues son Buenas opciones Para Eh Al momento De que estamos Dibujando ¿Va? Ok Ahora La opción Que sigue Si Se las platico Un poquito En la línea Vectoral Transparente Si Que esto Es para que Cuando nosotros Estamos haciendo Un trazo En nuestra Vista De De Cámara O de dibujo Que automáticamente Se haga Una línea Transparente En La Subcapa De color Esto me ayuda A que yo pueda Colorear Ya directamente ¿No? Si recuerden Que si yo dibujo Si Aquí me voy A dibujo Si me voy A Color No tengo Yo nada ¿No? Entonces Para que yo pueda Tener De una vez Lo que ya voy A colorear Porque recuerden Porque recuerden Que les dije Que lo ideal Es tener Separadas Sus líneas De su color Para que ustedes Puedan darle Cierto efecto A su línea O cierto efecto A su color ¿No? No quieren que la línea Este como fluorescente Ah pues De esta manera Se puede hacer Sin que se afecte El color ¿No? Entonces yo Puedo activar esto Y entonces Si Al momento De que yo Hago un dibujo Si me vengo Aquí a color Y automáticamente Se pone ya La línea Vectorial Transparente Para que yo pueda Colorear ¿No? Ok Eh Ahora tenemos Eh Esta otra opción Que dice ahí Acoplar automáticamente ¿Qué es lo que hace Esa opción? Voy a rezar Aquí la cámara Si Fíjense Voy a Por esto Nuevamente La línea Eh Entonces voy a hacer Por ejemplo Este dato Si se fijan Yo Ahorita que no tengo Desactivado esto Como está por default Yo puedo Mover Cada una De estas líneas Por separado ¿No? Es decir No están acopladas No se fusionaron Entre sí ¿Ven? Cada una Es una línea Diferente Ok Pero Si yo dibujo Y activo Esto de Acoplar Si voy a Arreglar la herramienta De selección Que es la ave chica Así la tengo Configurado Si Ahora si Se fijan Como cada una De estas partes Ya está Separado ¿No? Entonces es la diferencia De tenerlo Activo Y no tenerlo Activo ¿Sale? Ok Vamos ahora Con Esta opción Si Que Dice Cerrar hueco Automáticamente Entonces voy a hacer Uno Un objeto Si Si yo me acerco A este círculo Pueden ver la línea Vectorial transparente Y como no Lo está cerrando Entonces puede ser Que a la hora De que yo quiera Pintar No me deje Porque el objeto No está cerrado Por completo Si Voy a hacer ahora Voy a activar ahora Esto Si Voy a hacer Un círculo Similar Y fíjense Como aquí Eh Ya me lo cerró ¿No? Si Si ven la diferencia Entre uno y el otro Uno está cerrado Y el otro no está cerrado Si Recuerden que pueden ajustar Todos sus trazos Con la herramienta De editor de contornos Que es la C Que es la flechita Blanca Si Aquí ustedes pueden Este Ir ajustando ¿No? Pero bueno Eso lo vamos a ver Ya más adelante Las demás herramientas Ahorita Estamos viendo Eh Solamente la parte De el pincel ¿Sale? Entonces lo que hace esto Es tal cual Cerrarte con una línea Invisible Si Una línea vectorial Transparente Para que tú puedas Pintar El objeto Ok Ahora ¿Qué es lo que hace Lo que hace esta opción? Voy a desactivar Este Estas cosas ahorita Eh Y este que 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 está aquí Que es como un martillito Dice Modo de construcción de línea Fíjense lo que hace este Voy a borrar esto Voy a hacer Si Otra línea Voy a hacer Una línea ahí Luego otra línea ahí Luego otra línea ahí Si se fijan Se ven Como Diferentes Líneas ¿No? Ok Si yo activo esto Fíjense Como se va a ver Si Se unen Entonces eso me da La posibilidad De que sea Como si hubiera sido Un solo trazo ¿No? La verdad Este También es una Una opción Pues muy útil ¿No? A diferencia de que Si está activo O no está activo ¿Sale? Ok Ahora tenemos Esta nueva Si voy a borrar Tenemos esta opción Que dice ahí Ajustar grosor Automáticamente Entonces si yo tengo A lo mejor Un trazo Así Y quisiera que aquí Estuviera más grueso ¿Sí? Porque Ya al momento De que lo dibujé Este digo Ok Si me gusta Pero quisiera que estuviera Más grueso De esta parte Entonces yo prendo aquí Y le empiezo A Pasar Con Mi Tableta Y se fijan Cómo se va haciendo Más gruesa Esa parte ¿Sí? Entonces Ya le da como más Este dinamismo A lo mejor A su trazo ¿No? Entonces está chido ¿Sí? De que ustedes puedan Hacer esto ¿Sale? Y Aquí la podemos Desactivar Y listo Y por último Tenemos Este que dice Empujar ¿No? Dice ahí Modo de empuje De línea Esto lo que hace Es como si Si le talláramos A la línea Para poderla Deformar un poquito Miren Aquí está el color Porque pues se ve Como amarillo ¿Sí? Se fijan Cómo le estoy Como jalando Para allá ¿No? Como si le estuviera Haciendo con el dedo Así a un A un este A un rayón En un pintarrón Tal vez ¿No? Sí Yo Si ustedes tienen A lo mejor Su línea Pues es amarilla Pues pueden cambiar El color de esto A rojo ¿No? Entonces Pues ahí se ve rojo Sí Estas son Las opciones Entonces Lo que hace Cada uno De mis Herramientas O de mis Propiedades De lápiz Para ayudarme A mí A dibujar De una Mejor Manera Voy a dejar Este video Hasta aquí Para no hacerlos Muy largos Y clavarnos En cada cosa De manera específica Espero que les haya gustado El video Nuevamente Muchas gracias Por estar al pendiente Seguir el canal Si Si les gustó Mucho el video O un poco Al menos Compártanlo Con sus amigos Que quieren Ser parte De esta Fabulosa industria De la animación Denle manitas Arriba Para saber Que si les gustó Suscríbanse Si no lo han hecho También Denle click A la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los videos Nuevos Síganme en mis redes Sociales Como Heal Animation En Twitter E Instagram Y Heal Animation Oficial En Facebook Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima